Let's get ready to Rumble! Tratando de responder, manos más arriba de Campillo, es que yo creo que también se le está nada, cuando está como llorando, están en las lágrimas, y no es por nada, pegando, oh, tremendo por parte de McCombie, increíble lo que hago, si no, ya le estuvieran contando y no del 1 al 10, la repetición, claro que es que McCombie, es que las manos izquierdas, esos ganchos derechazos, esos volados como se dicen, Campillo, en la izquierda, azul y plateado, las combinaciones, y a la misma vez, cuando retrocede, como tanto golpe como Campillo, hasta el momento, cuando lanza combinaciones, y por eso es que le ha entrado, la cartelera que estelarizó, Nonito Doné, acá en el Home Depot, Campillo, esa es la pelea que te estoy diciendo, un poco más sólido, especialmente, oh, el gancho de izquierda, casi le sacan, frente de su rival, ahora ya está, McCombie fue en su última pelea, contra Eric Watkins, el 7 de diciembre del año pasado, ha caído hasta el momento, Campillo, y McCombie, ni, ni tiene que lanzar ese jab, demasiado abajo, no se protege, esos ganchos, esos volados, es que una vez más, recibimiento de golpe, que está recibiendo, este, de miedo, de empezar a, 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 es que, llega a soltar las manos, McCombie, como que ya se va, mira, también, lo, el número, inexistente, por parte, hay que usar ese jab, porque, esa mano de derecha, que, le está conectando, cada vez que lo lanza, pero si, yo creo que, lanzando un poco más, muy atento, tal vez, bueno, hay que, no es así, Carlos, para evitar, esos golpes, una vez más, sobrevivir, una vez más, ahora la mano derecha, McCombie aquí, y no solo la derecha, pero el, bastante efectivo, hasta el momento, el castigo, que ha recibido, realmente, vemos que, está dominando, tan peso, super gallo, a 10 asaltos, lanzando, está tirando, mira, ahí como que, lo lastimó, pero ahí sigue, hasta Villar, no tira combinaciones, es hombre de un golpe, un pedidor, que puede recibir, como es, mantener, lo puede lastimar, o lo puede, a lo mejor, bien, en el futuro, la que ha sido su arma, favorita, hasta el momento, dice que la cabeza, de Campillo, quebrada, sí, yo, recordemos, lo que le pasó, a Villar, es precisamente, por lo mismo, retos, aquí, McCombie y Campillo, había hecho las cosas, bien, esta sería la cuarta, si llega a pelear, cuando tira, tremendo, tremendo, así es, ha sido la receta, y plateado, y plateado, altos, el referee, Jack Peace, fue a hablar, con la esquina, muy, muy bueno, de los mejores, primero la izquierda, luego la derecha, vuelve a repetir, ahí McCombie, hombre, por qué no pone, las manos arriba, pesos semi completos, entre, oh, ahí, tirando a la derecha, así, así le está, que McCombie, se está cansando, se está cansando, porque ya no está tirando, de Campillo, han sido, por la vía rara, oh, justo, entre los pies de Campillo, ahí va, oh, tremendo mano derecha, una vez más, otra, una más, otra, y no, ahí, en ese, en ese contra golpe, lo sacan, el vocal, el público, y repetimos aquí, que con esa mano derecha, se le acabó, porque no puede respirar, tiene la boca abierta, para los jueces, empezó tirando más, en este asalto, ya está un poco cansado, tira uno o dos golpes, no tira terminaciones, tantos asaltos, de lanzar esa mano, ya tienes que buscar, con alpátito, así es, a la mano derecha, y por parte de, un poco de fresa, en la cara de McCombie, las ganas, lo que tiene, ese corazón, aquí ya, faltando, menos de 45 segundos, para que sube, que otra vez, en el centro del cuadrilátero, cuando, es que, lanzar esas combinaciones, que va a ganar, esta, oh, oh, Dios mío, y se mantiene, fácilmente, y, que rico, el campeón, wow, verdaderamente, Trevor McCombie, increíble, que la gente, le aguché un poco, a Trevor McCombie, y, que la gente,